Personal de salud la trasladó desde Piura hacia el Hospital del Niño en Lima en busca de atención especializada que le salve la vida. Sus familiares denunciaron que la menor de 11 años fue víctima de violación y posteriormente fue quemada. El 70% de su cuerpo y rostro sufrió quemaduras de cuarto grado. La mamá de la menor acusó a su cuñado de nacionalidad venezolana como el autor del brutal ataque. Señaló que el presunto agresor le prendió fuego tras ultrajarla sexualmente. Ocurrió mientras la familia dormía. Los gritos de la niña los despertaron, pero ya era tarde. La pequeña estaba envuelta en llamas. Este hecho se registró en el asentamiento humano Los Polvorines en el distrito 26 de octubre en Piura. Le juro que yo hasta ahorita no me explico cómo yo no llegué a sentir nada en el momento que ha pasado eso, porque mi niña duerme conmigo. Por la gravedad de las heridas la niña fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santa Rosa. Su rostro quedó desfigurado. La familia denunció también que el médico legista nunca llegó a examinar a la niña pese a las reiteradas llamadas. Mi hija ahorita necesita ayuda. Mi hija está grave. Está demasiado grave. Que ella se un oxígeno no es nada. El extranjero, principal sospechoso del crimen, escapó. Este hecho causó la indignación de los familiares de otros pacientes que se encontraban afuera del Hospital Santa Rosa. Exigieron justicia y una profunda investigación. El Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer intervinieron de oficio. La menor fue referida al Hospital del Niño.